Saludos. Bienvenidos a Future Cars. En el día de hoy estaremos viendo el nuevo lujoso BMW 7 Series 2023 con sus nuevos cambios y mejoras de este supercarro. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. ¿Qué trae de nuevo el BMW 7 Series 2023? La Serie 7 ha sido completamente rediseñada para el modelo del año 2023 y ofrece un interior más lujoso, tecnología más futurista y un estilo exterior más audaz. Motor, transmisión, rendimiento. Un motor de seis cilindros en línea turboalimentado de 3.0 litros que produce 375 caballos de fuerza es estándar. Los modelos con este motor se denominan 740i y están asistidos por un sistema híbrido de 48 voltios. La tracción trasera es la única configuración disponible para este modelo. BMW estima que el 740i puede alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo 5.0 segundos. El 760i X-Drive está propulsado por un motor V8 biturbo de 4.4 litros y 536 caballos de fuerza con tracción total de serie. Este motor también utiliza un sistema híbrido de 48 voltios y BMW afirma que puede alcanzar las 60 millas por hora en 4.2 segundos. Pudimos probar el 760i X-Drive y notamos que su manejo suave como la seda y su potente aceleración también están integrados en el chasis. Como resultado, el nuevo auto se siente más ágil que su predecesor, pero sigue enfocado en la comodidad sobre la maniobrabilidad. Millaje de gasolina en el mundo real y MPG. Las estimaciones de economía de combustible para el 740i son de 25 MPG en ciudad y 31 MPG en carretera. Pero con el 760i X-Drive de tracción en las cuatro ruedas con tracción V8, esos números bajan a 18 MPG en ciudad y 26 MPG en carretera. Así tiene la oportunidad de probar la serie 7 usted mismo, lo llevaré a la ruta de prueba de eficiencia de combustible en carretera de 75 millas por hora e informaré los resultados aquí. Interior, confort, capacidad de carga. Como el pináculo de la gama BMW, la serie 7 ofrece a los pasajeros una gran cantidad de lujo. El cuero ricamente perfumado, los detalles en acero inoxidable, los detalles en vidrio y madera le dan al interior de la serie 7 una sensación elegante. Los compradores también pueden optar por la nueva opción de tapicería de Cachemir si se adapta a su estética. El espacio para los pasajeros es amplio en la parte delantera y trasera, pero la característica más impresionante de la serie 7 es el Executive Lounge Pack, que agrega la función de masaje a los asientos traseros reclinables eléctricamente. La cajuela tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil de lujo de tamaño completo y el paso a través del asiento trasero le permite llevar artículos largos como esquís. Infoentretenimiento y conectividad. La serie 7 comparte el mismo diseño del tablero que el XSV, con una gran pantalla de indicadores digitales montada debajo del mismo panel de vidrio que la pantalla táctil de Infoentretenimiento. La pantalla reconfigurable ofrece una resolución nítida y una respuesta rápida. La serie 7 se ofreció inicialmente con el software de información y entretenimiento eDrive 8 de BMW, pero desde entonces ha ofrecido una actualización inalámbrica gratuita a eDrive 8.5. El sistema de entretenimiento trasero, que BMW llama Theater Screen, es opcional. Adopta una enorme pantalla de 31.3 pulgadas que se extiende desde el techo del coche. Con la conexión de datos móviles 5G integrada, los pasajeros del asiento trasero pueden transmitir Netflix, navegar por la web e interactuar con el sistema a través de pantallas táctiles integradas en los paneles de las puertas. Características de seguridad y asistencia al conductor. Hay disponibles varias funciones actualizadas de asistencia al conductor, incluido un nuevo modo de conducción manos libres para uso en carretera y una función actualizada de Park Assist que permite a los conductores salir y estacionar su vehículo a través de una aplicación de teléfono inteligente. Es posible. Las características clave de seguridad deben incluir el frenado automático de emergencia con detección de peatones es equipo estándar. La advertencia de cambio de carril con asistencia para mantenerse en el carril es equipo estándar. Control de crucero adaptativo disponible en modo de conducción semiautomático. Precio. El precio del 740i, 96,695 dólares. 760i xDrive, 117,395 dólares. El 740i usa el suave y sedoso motor de seis cilindros en línea de BMW y se ofrece solo con tracción trasera. La mayoría de los compradores encontrarán que esta versión es suficiente, pero si desea tracción en todas las ruedas o potencia adicional, está el 760i xDrive con un V8 biturbo. Si planea conducir con un chofer en la nueva serie 7, obtendrá tanto el Executive Lounge Pack, lujos como el masaje reclinable eléctrico del asiento trasero, como una pantalla de cine de 31.3 pulgadas que puede transmitir contenido en pantalla desde el asiento trasero. Sistema de entretenimiento se recomienda a través de un punto de acceso Wi-Fi en el automóvil. Una variante completamente eléctrica llamada i7 se basa en el mismo cuerpo. Examinaremos este modelo por separado. Esto sería todo lo que trae este BMW 7 Series 2023. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, dar like y comentar. Hasta un próximo video.